ya va a iniciar por acá, inició efectivamente el segundo 15, este loco por el boli versus la mica hay cambio para la mica cambio para la mica cambio para la mica señores vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa, hay una discusión por la pelota tirada ahí por el loco inicia ya por acá el segundo 15 y ya comienza con una pequeña polémica por el balón tirado de pelota por el boli se dice que fue afuera pero la barraca como no estaba por ahí en su puesto chaparro entonces dio vuelta a bola señores así que va a iniciar nuevamente el segundo 15 por acá en Anconcito señores se viene el segundo encuentro por acá de este segundo tiempo deportivo con ustedes locos por el boli y el equipo la mica y acá está este segundo encuentro ya me lleva por ventaja de este primer tiempo ganando en la batida de Neisser, inició el segundo 15 Topa Gusano, servicio de Dinger allá defiende Darío Alza Neisser Topaíta defiende loco acá corre Dinger, le da servicio para el loco defiende Neisser Alza reférico Darío Topaíta defiende la pelota de Dinger hay servicio de Gusano para el loco defiende saludo Brian Paredes saludo brother servicio de Dinger tira bomba, defiende Neisser hay servicio de Darío para la mica Topa Gusano, servicio de Dinger Topaíta defiende Mica hay servicio de Darío defiende loco por el boli seguro tira para acá el palo de Darío se quedó Neisser se quedó Neisser hay cambio señores hay cambio señores hay cambio hay cambio muchas gracias muchas gracias ahí está el juez de Dinger así que arrancamos este primer cambio en este segundo tiempo ahí está loco por el boli topa Darío servicio de Neisser centro corte defiende Gusano servicio de Dinger topa la pelota de la mica pasa Darío topa Gusano no llegó bien ahora defiende la pelota hay cambio al equipo de la mica y Salinas se construye con Roca en este 2023 0-0 0-0 0-0 0 iguales acá topa la pelota Gusano alza Dinger pasa loco tira bomba defiende la mica alza de Férico Darío viene con velocidad la mica vira al palo defiende con higiene loco corre Dinger le da servicio ahí defiende la pelota Darío alza la pelota Neisser lo descabezan al loco hay cambio corrección 1-0 señores 1-0 1-0 1-0 gana el equipo de la mica el segundo 15 acá en la patilla está Neisser acá topa el Férico Gusano ahí se revisa para el loco temprada topa Darío corre Neisser topa de raqueta de espalda a la red pasa la mica igualmente por acá defiende Gusano servicio de Dinger miradita el palo defiende con higiene la mica corre Neisser le da servicio para la mica topa de esta acá de Dinger en el centro corto servicio de Gusano centro corto topa la pelota Neisser alza Darío tira bomba defiende Gusano ahí servicio para el loco que viene con velocidad defiende por allá la mica servicio de Darío acá defiende Dinger servicio de Gusano para el loco juega dice la barraca juega dice topa ahí señores 2 a 0 2 a 0 que se pone emocionante ya sabe lo que se está recaudando que el día de hoy es para los socios de esta explanada como es José Solórzaro López Rivera que esto se está recaudando para brindar 2 a 0 gana el equipo para la mica el segundo 15 Neisser está en la batida la guató Neisser hay cambio en la batida está Gusano allá defiende Darío corre Neisser la comoda el servicio para la mica topadita defiende loco alza Digner topadita puso bien el loco 1 a 2 1 a 2 señores y no te olvides que la cazuela del chino está ubicada en las calles Fortetti y Noguchi sumo la sensación en Marisco la mejor cazuela que tiene Guayaquil es la cazuela del chino auspiciante oficial de Ecuador y Suburban servicio para la mica acá defiende loco alza Digner centro largo defiende la mica alza el esférico Darío topadita defiende con izquierda loco alza la pelota Digner allá topa el esférico Darío porque hay servicio de Neisser defiende Gusano alza Digner centro largo defiende la mica topa Darío le pasa por acá Neisser con raqueta defiende Gusano servicio de Digner topa la pelota de la mica servicio de Darío cambio señores cambio señores cambio señores cambio cambio no te olvides de compartir la transmisión de Coabole y Suburbio de esta forma nos ayudan a seguir nos ayudan a sumar y también no te olvides de seguir nuestra página de Coabole y Suburbio de esa forma podemos avanzar también en el crecimiento y nos comprometes también a nosotros a correr por todo el país para buscar el buen contenido de la Coabole así que sigue la página de Coabole y Suburbio Topadita cambio para el Oco en la ventilla está Gusano por allá defiende Neisser servicio para la mica defiende el Oco alza la pelota Digner tira el descabeza defiende Neisser alza Darío complicado un poquito mala bola dos iguales señores el segundo 15 dos iguales ahí está haciendo la jugada loco ahí está haciendo la jugada loquito en la ventilla está Gusano todo para arriba el esférico por acá servicio de Neisser templada defiende Gusano servicio para el Oco Topadita no llegó la mica 3 a 2 Alex Suárez esto es en Anconcito Mati Ulema saludos después de este partido está la final entre el Oco por el Boli versus Costa Azul de Manta topa Gusano servicio de Digner Topadita defiende Darío hay servicio de Neisser desde atrás para la mica topadita por el Oco defiende con Inquiero del Oco servicio de Gusano ahí defiende Darío corre Neisser de Comol servicio para la mica topadita defiende con derecha Digner corre Gusano le da servicio de atrás al Oco templada defiende con derecha Neisser servicio de Darío para la mica topadita defiende a Digner hay servicio de Gusano para el Oco que repite el tiro topa Neisser ya no llegó esta vez bien hay 4 a 2 señores el segundo 15 lo gana el Oco por el Boli de Guayaquil otro punto el punto del marcador señores 4 blocos por el Boli y 2 el equipo la mica así está el marcador en la batida está Gusano vuelta 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 hay servicio para la mica topa Gusano con el centro corto alza Digner centro largo defiende por ahí Darío alza Neisser centro corto tope Loco topa Digner pase Loco topadita defiende nuevamente Darío Loma Sargentillo saludos Tomás defiende Gusano topa Digner y la bomba por el servidor parado no más servicio de Neisser acá defiende Gusano hay servicio para Loco mirada al palo defiende Darío opa nuevamente Loco por el Boli saludos de los Pancho que conme saludos tira bomba defiende Darío hay servicio de Neisser para la mica mira al palo defiende Loco pase el esfriaco el centro corto Gusano defiende Darío primer 15 ganó Loco por el Boli 10 a 2 no llegó el Loco cambió el marcador señores díganme el marcador 4 Loco por el Boli y 2 el equipo La Mica así está 2 para La Mica 4 para el Loco por el Boli acá está el equipo Loco se ha venido a hidratar ahí está el equipo Loco por el Boli se manifiesta en este momento ahí están los amigos por supuesto los aficionados los amigos que les gusta este deporte están presentes en este momento en la instante también de esa rica Pilsen Erlán y esa Pilsen el cafecita esa rubiesita bien sabrosita que acá tenemos al amigo la bruja atendiendo a los amigos acá de Alconcito ahí están los ricos a toques manzavitas también a la disposición de cada uno de los clientes y como le recordamos el presidente Roger Rivera y nuestro vicepresidente José Solórzano y los socios de esta esplanada que están recaudando que están uniendo para algo noble algo que le nace de todo corazón recaudando ese fondo para brindarles una canasta muy hermosa para fin de año para las personas de la tercera edad así es José Solórzano una canasta de fin de año para las personas de la tercera edad por eso están recogiendo ese fondo dos para la mica cuatro para lo que puede el boli señores este cuadrangular y hoy día hay final después de un partido más lo que puede llegar en el loco estaría en la final versus Costa Azul de Manta así que hay finales señores finales por acá por supuesto gracias gracias como lo estamos pasando por acá con los amigos maravillosamente y te recordamos cuando estamos acá juega dice por acá la barraca defiende Gusano servicio de Digner centro largo defiende Darío pasa Neisser por acá tapa nuevamente Gusano hay servicio de Digner tira bomba defiende Darío pasa Neisser topa con izquierda Loco topa Digner topa defiende Darío alza el esférico huevo frito acá defiende Loco viene con velocidad el servicio de Digner topa la mica topa Darío topa por acá Digner hay servicio para Loco miradita el palo si ahí estuvo Loco por el boli poniendo el cambio hay cambio señores Loco por el boli lo lleva por cuatro puntos de ventaja ¿no? Loco por el boli la verdad que si ahí está el juez de Ligner principalmente a su juez en la batida está Gusano allá topa Darío hay servicio para la mica defiende Gusano alza Digner topadita topa Darío topa la mica pasa Neisser tira bombita por acá defiende Gusano servicio de Digner para Loco que viene con velocidad muy alto el servicio alza Neisser topaita defiende con izquierda Loco servicio de Digner allá defiende Neisser alza el esférico Darío para la mica la voto señores cinco a dos cinco a dos dos el equipo la mica cuatro punto Felipe Saludos gracias cinco a dos señores Luis ahí estamos acá defiende Darío aquí se revisa Neisser para la mica centro corte defiende Loco no vale la de Loco no vale la de Loco cambio dos a cinco dos a cinco segundo quince ¿cuál es el marcador señor juez? topa la pelota Gusano hay servicio para el Loco acá defiende Darío pasa Neisser defiende Gusano cierra el servicio para el Loco alza Neisser tres a cinco punto para el equipo la mica parte tres recibe cinco señores ahí está ese es el marcador en la matita está Darío tres a cinco ha dicho el juez servicio para el Loco ahí defiende Darío alza la pelota Neisser juega dice la barraca juega dice la barraca defiende Loco alza Digner y la bomba defiende Darío servicio de Neisser acá defiende la pelota Loco servicio de Digner se quedó Loco cuatro a cinco punto 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 para el equipo la mica cuatro el equipo la mica cinco el equipo Loco pone el bollet ahí está ahí está pues poniendo ese punto que le lleva por uno de ventaja acá cuatro a cinco cuatro a cinco segundo quince cuatro a cinco acá topa Gusano ahí está Hermesio Lendinger tira la bomba defiende Darío alza Neisser topadita cinco iguales llegó ese empate señores cinco el equipo el equipo loco por el goli gracias al oficio del ingeniero Josvalde Rosca y el amigo por acá Otto Vera el alcalde de San Juan así está por acá los amigos por supuesto emocionados y concentrados en este segundo encuentro en este segundo tiempo nos lleva un equipo de ventaja acá el equipo loco por el goli el equipo la vista igualados en puntos acá y se pone emocionante yo bagua saludo don jova saludo don jova y no te olvides que este día jueves 30 de diciembre estaremos reuniéndonos los amigos de quien en vida fue nuestro gran amigo Jefferson Pink más conocido como gatillo el día jueves 30 de diciembre estaremos en la cancha La Malagueña en el Guambo Sur partidazo señores estará jugando 180 kilos versus Goyo también estará jugando Miguel versus la reaparición del ecuaboli en el Guambo Caguita y también estará jugando Aguacero versus Junior todos estos partidos en la cancha La Malagueña la cancha donde nació gatillo en el Guambo Sur partido a beneficio de la familia de gatillo todos los fondos serán recaudados exclusivamente para la familia de gatillo claro que sí será el día jueves 30 de diciembre a las 2 de la tarde organiza el empresario Jovarmijos y no te olvides arriba sucumbíos este es un deporte que se lleva a cabo sanamente por favor saludos para Stalin y para Paola en Brooklyn New York saludos pasiguando la cosa tranquilos queridos amigos ahí le tenemos el vicepresidente pasiguando a los amigos empatados está 5 iguales el segundo 15 5 iguales está el segundo 15 la mica 5 del equipo Locos por el boli en la batida está por acá Darío acá defiende la pelota gusano servicio para el loco topo Darío se quedó la mica cambio Patrick hacha un saludo desde New Jersey ahí está nuevamente recuperando ese cambio los amigos del equipo Locos para el boli ahí están los ricos manzanita mago y al ámbulos eso es el jueves 30 a las 2 de la tarde en la malagueña Guamosur topo Darío topo la mica pasa Neitzer defiende gusano servicio digne para loco tira bomba ya no defendió ya no defendió por ahí a Darío 6 a 5 grande loco Ceballito mi panita harto pool harto billar Ceballitos Dios te bendiga y te guarde mi gran amigo Ceballito referente del billar aquí en el Ecuador saludos Mario Morales saludos Durán en la matida está gusano 6 a 5 gana loco por el boli segundo 15 hay servicio Neitzer centro corto topo gusano no llegó hay cambio cambio que favorece al equipo la mica por acá las barras señores la oficina de partida como está no deja de conmucionarse concentrado hay servicio hay servicio de Digner tirabomba bravo todo loco 6 iguales punto que favorece al equipo la mica como estamos con ese 26 27 la gota saludos Bayro geranduña saludos santamónica saludos israel jurado lópez 6 6 6 6 6 7 el equipo la mica así está el marcador 7 6 está el segundo 15 7 6 7 el equipo la mica ahí se conmociona acá la barra por acá en la batida por allá está Darío ganan 7 6 el segundo 15 la mica servicio de Digner centro largo defiende Neitzer topa Darío acá defiende gusano hay servicio para el loco que tira centro largo buena bola mala bola mala bola 8 a 6 saludos Marcelino saludos 8 a 6 gana la mica segundo 15 en la batida está Darío acá defiende gusano lo reviso para el loco centro largo defiende Darío corre Neitzer le alza el elfónico para la mica sí pasa el loco hay cambio cambio que le favorece el equipo loco favorito ahí está la rica pincena esa rica pincena que se pone emocionante y tú no dejas de refrescarte con esa pincena esa cafecita así rubiecita que acá te espera a los nuevos acá está el lugar de la brujita por supuesto y allá está también esa rica pincena ahí está José Salorza también ahí está esa rica pincena que te puede reflejar con esa pincena que tal en Sánchez gracias Rodney Cabrera saludos Marta de Roldó saludos Cristian Sánchez en la batida está Gusano allá defiende Neyser acá hay servicio para la mica virada al palo retrocedía Dinger lo chequeó la mica le viró a su palo hay cambio ahí está ahí está se pone emocionante señoras y señores emocionante nuevamente está pila así que aquí estamos aquí estamos señoras y señores Darío está en la batida por acá topa Gusano hay servicio para el loco great el palo cambio señores la parroquia con el villaguachi saludos Antonio Vargas saludos dice aquí estamos viendo todos los directos saludos Paján saludos gracias Montesinaí saludos en la batida por acá este loco topa la pelota Darío hay servicio de Neyser topa loco alza Dinger centro corto defiende Darío hay servicio de Neyser mirada al palo no defendió Dinger cambio al equipo de la Mica cómo estamos en el marcador señor cuesta línea ocho para la Mica cómo está el marcador acá del loco para el bowling cómo estamos en ese marcador seis no Daniel Barreto primer quince gando al loco aquí estamos con ese marcador Cristo Ferchetti saludos compitas de Machala defiende Darío alza Neyser topa la pelota defiende loco servicio de Dinger topa Neyser mal defendida se fue la pelota cambio ahí está la afición emocionada con movida el juez de línea ahí está dando su opinión ahí es que le favorece ese cambio para el equipo loco por el bowling así que no dejes de visitar los hot dogs de Manzanita allá topa Darío acá hay servicio para la Mica centro corto defiende Gusano saludos Billy Ñaño un abrazo topa Neyser hay servicio para la Mica que vira el palo de nuevo cambio señores vamos Ney recuperate por dos puntos de ventaja como estamos en el marcador señor juez 8 el equipo de la Mica y 6 el equipo de la Mica tiene razón así está ese marcador en esta en esta mancha ya está esa barra de huevo ahí está topa la pelota Digner acá hay servicio de Gusano para el loco no vale la barraca el cambio primero Osvaldo Rocas por favor Chris Matute de New York saludos Juan Paredes está jugando loco está jugando loco ahorita Juan al rincón de Mauro el pasaje saludos Miguel Montserrat saludos centro largo de la Mica perfectamente tirada cambio Simón Bolívar saludos estamos aquí estamos aquí estamos aquí señores y siguen brindando siguen acá haciendo esa conquista a ver festejando festejando maravilloso que se va a pasar hay servicio Digner defiende Darío alza el esférico Neiser acá defiende loco servicio Digner topa la pelota Dario acá defiende el esférico Gusano servicio Digner tira bomba loco defiende Darío corre Neiser le alza el esférico para Mica tira bombita el descabez defiende por acá Gusano servicio Digner topadita loco bien tirada cambio cambio Cris Matute saludo gracias Walter Monserrate de Guayacanes saludos ahí está ahí está ahí estamos señoras y señores la afición para acá brindando y ese cambio no deja de faltar Alexis esto es en Anconcito 29 Medardo saludos compa topa gusano servicio Digner ahí defiende el Eiser corre Darío le alza la Mica topa gusano el descabez servicio de Digner topadita defiende la Mica alza Darío defiende Digner servicio de gusano para el loco topadita topa Darío no llegó 7 a 8 segundo 15 señores para el equipo para el equipo como estamos con ese marcador juez 7 los locos y 8 el equipo de la Mica ahí está ese marcador 7 minutos por el goli y 8 el equipo de la Mica así que así está ese marcador señores con un punto de ventaja se puede venir ese enfante y se puede poner emocionante hay servicio para la Mica defiende con izquierda loco alza Digner mirada al palo topa Darío pasa el esférico defiende loco alza nuevamente Digner centro largo topa Darío alza Neiser acá defiende con izquierda loco tira el descabez defiende la Mica juega dice la barraca topa Gusano va con velocidad loco mucha vehemencia centro corto defiende Neiser servicio de Darío templada defiende Gusano con derecha corre Digner topa el esférico tira bomba por el servidor defiende Neiser servicio de Darío para la Mica bomba cambios señores más o más ahí son bueno ahí se sirve y no se está para conocer el otro el otro el otro si así de esta manera buen casaludo vale cubas y nuestro querido amigo el alcalde Otto Vera gracias a la justicia de sus amigos que se están acá haciendo a cabo este encuentro de partidos como es Ecuador 2021-2022 están disfrutando esta visión presente que está acá los amigos de San Barra los amigos que están por acá divirtiéndose en esta noche bonito por supuesto tarde y noche que se han acá dado cita al explanado de la parroquia en Concito a disfrutar de este segundo 8 a 7 desde el marcador gana la Mica el segundo 15 primer 15 ganó loco para el vuelo ganó 10 a 2 acá topa la pelota Gusano hizo servicio de loco que viene con mucha femencia tira bomba defiende Darío al chalefónico no pasa Neyser defiende Gusano servicio de Tiner tira bomba defiende Darío no llegó Neyser no llegó Neyser Juan Paredes ñañito lindo desde el Tena lo ganó el loco el loco por el boli 10 a 2 así están disfrutando brindando ahora sí se va bien ay Dios mío Gusano Gusano está en la batida todo para Darío adelante los pasos Neyser le alza le frega con la Mica acá topa Gusano hay servicio de loco tira bomba defiende Darío alza Neyser acá se temblan por el servidor defiende Gusano servicio de Diner topadita empate loco pone el boli pone 8 para el loco 8 para la Mica el oro Puerto Bolívar Rafael Aguilar activo full sintonía gracias mi brother saludos para Puerto Bolívar Brian Alcíbal 8 iguales segundo 15 primer 15 ganó el loco 10 a 2 el loco con este triunfo está pasándolo al final opa la pelota Darío ha hecho el repito para la Mica defiende Diner bomba de loco se puso borrado Ángel Sandoya saludos mi querido amigo del Camal un abrazo chino un abrazo patrón por ahí lo vemos siempre en las redes sociales un abrazo mi panita Sandoya Dios me lo bendiga y me lo guarde patrón a usted y a toda la gente mis amigos de allá del Camal a Esteban Bumbil a todos los amigos de allá un abrazo para todos Robinson Nieto saludos se puso borrado loco por el boli en la batida está Gusano defiende Darío Cayambe saludos centro corto cambio centro corto cambio 8 a 9 señores 8 a 9 también disfrutar este deporte maravilloso en la batida por allá está Darío servicio de Gusano centro corto defiende por acá Darío servicio de Neysia para la mica topadita topa topa Dinger pasa con Derechalón topo Darío buena bola señores 9 iguales 9 iguales saludos para Cintia desde Londres saludos por iguales 9 iguales van a los 11 2 puntos más juega 2 puntos más juega y vamos a ver qué pasa con este encuentro se pone por igualado acá topa la pelota Gusano hay servicio de Dinger para el loco topadita defiende la mica alza la pelota por acá Darío para la mica tira bombita defiende con dos manos el loco servicio para el loco topadita defiende la mica nuevamente Darío le da servicio hay servicio para el loco tira bomba defiende Darío alza el esférico Neysia para la mica muy bajo el servicio tira bomba defiende Dinger servicio para el loco topadita defiende la mica pasa con raqueta corre Dinger toma la pelota Gusano le alza el esférico para el loco topadita defiende nuevamente la mica servicio de Darío le mira al palo topa Dinger alza gusano centro largo defiende Neysia acá topa la mica pasa Darío topadita defiende Dinger pasa el esférico topa Neysia alza Darío acá defiende con izquierda el loco servicio de Dinger Greta al palo sí buena bola cambio para el loco Luis Mosquera Duche saludos Doñaño gracias por esas 200 estrellas Dios te bendiga y te multiplique mi manita muy amable muchas gracias no te olvides de siempre compartir y ayudar colaborar con estrellas muchas gracias a todos saliente saludos para Yohanta y allá está en otro bar por supuesto donde está José Solorzo Guaranta saludos el Guamo de la estación de la 19 saludos en la lindita y refrescante y ahí están los autotes Manzanita o ya no hay avísame Manzana están ahí a la orden y están listos juegan al once juegan al once con el loco un poquito más sufrido aunque pasa saludando por acá los amigos que están también disfrutando España Valencia saludos por acá la vemos al loco y randándose deportivos que acá la afición está emocionada ahí está Chino 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 ahí está Richie animando a su muchacho Richie ahí está Richie siempre está acompañando a la gente de ahí del gol de Guayaquil ahí estaba Richie estaba en la parte de afuera señor señor Talgo por favor Zapallo saludos mi panita Babaoyo saludos en la batilla está Gusano ahí está para mí corre Neiser pasa la mica acá defiende loco alza Digner al descabece topa Neiser confusión entre loco y Digner cayó la pelota cambia así está la afición y hay punto para uno de los dos equipos Ronald Macías saludos 180 sacó en Guayaquil Walteriza Guamo Sur saludos por favor póngase cómodo y sigan disfrutando de este boli deportivo de esta noche así estamos por acá y no le damos el justicio Cristian Salvatierra saludos Diego Cruz Santana saludos Florida Norte saludos Darío está en la batida Tuccarra Colombia el reviso para la mica centro corto se puso 10 a 9 10 a 9 va y sale la mica va y sale la afición deportiva por supuesto por favor deje un espacio en la línea de la cancha un poquito más atrás por esta línea por favor eso que le de un espacio libre para que los amigos puedan desarrollar desde Quito un abrazo saludos su deporte así que aquí estamos aquí estamos en la batida por allá está Darío saludos para Luis Sábado en el Guaya saludos así que cuidado mirada al palo no llegó Neyce el cambio cambio que favorece el equipo locos por el boli señores uno Wilson Burgo gracias mi panita desde las Malvinas un abrazo brother por acá estamos señores ahí están cuidado se conmociona ahí están se pone emocionante me pide tranquilidad serenidad así es el deporte ganar o perder de esta manera los juez de línea se acuerden de acuerdo Orlando ahí le tenemos al popular de Raca el popular Chaparro los juez de línea de esta noche ahí lo tenemos por supuesto así que retomando acá este deporte maravilloso de los amigos en este momento Michelo saludos los amigos que están alrededor de la cancha saludos que hagan un poquito más de espacio un poquito más atrás que dejen un poquito libre la cancha así que señor juez de línea un poquito más atrás un poquito más por favor para que puedan tener ese espacio los jugadores un poquito más atrás si está resabiendo ese podio mándale a la granja mija que se les pide de favor educadamente un poquito más de espacio para los jugadores en la cancha ponga esa línea ahí así que gracias al amigo José Salor Salón por también saludos Salinas y especialmente gracias al auspicio del ingeniero Osvaldo Roca y nuestro querido amigo el alcalde Octovera gracias al auspicio porque gracias a ellos se está haciendo a cabo en esta noche y este segundo encuentro por supuesto se pone emocionante porque le dimos puntos de ventaja saque a favor del equipo Locos hay servicio de Neyser mal defendida de Locos cambio cambio favorece el equipo una mica en la batida está Neyser acá defiende Locos servicio de Digner tira bomba topa con izquierda Neyser alza Darío topa gusano servicio de Digner centro largo defiende nuevamente Neyser alza Darío despasa el esférico defiende Locos corre Digner le da servicio para Locos equipo Locos por el boli está buscando también ese triunfo copa gusano servicio para Locos tira bomba defiende Darío juega dice la barraca activo desde Bastión Luigi saludos defiende la mica alza Darío mirada al palo defiende Digner topa gusano topa defiende Darío pelado pinta saludos mapasingue saludos defiende Darío alza Neyser topa defiende Digner topa gusano defiende Neyser servicio Darío topa defiende Locos no llegó gusano gana el segundo quince la mica señores gana el segundo quince la mica señores gana el segundo quince la mica nos vamos al tercer quince nos vamos al tercer quince